Esto aquí tiene, mira, mira, es puro hueco. Tú preguntas por la calle del Hueco y enseguida te dicen, la calle del Hueco, la 41. El problema ahora mismo es la situación de la cuadra que ya tiene mucho tiempo que la están arreglando y pues no se ve que termina en nada. Y eso va para dos años ya. Nos hemos visto afectados por la demora de las obras, la lluvia que se están metiendo y imagínate, se nos hace imposible atender a nuestros clientes. Las ventas están por debajo, no se vende nada. Inclusive a varios compañeros les ha tocado trasladar sus negocios de estas zonas para otros sectores porque la gente no se mete. Eso nos afecta en el polvo, en que las personas no quieren pasar. Imagínate, las ventas nos han bajado un 40, 50%. Le quiero pedir a la alcaldía que metan la mano para que agilicen los trabajos porque hasta los mismos almacenes se ven afectados con esta situación. Gracias.